Los titulares de Salud y Hacienda, Violeta Menjíbar y Nelson Fuentes, anunciaron este lunes en conferencia de prensa el escalafón para empleados del sector salud, que se someterá a aprobación en la Asamblea Legislativa. Hay 11.900 empleados del Ministerio de Salud, que son el 47% de la población del ministerio, que tienen el escalafón del 8%. Hay 10.969 empleados que tendrán el escalafón del 4%, y hay 2.127 empleados que quedan con el escalafón del 2%. Esa es la propuesta que llevamos. En total hay 25.002 empleados que van a ser sujetos del escalafón, de un total, bueno, que esto es el 98% de la población. La ministra de Salud dijo que son alrededor de 17 millones de dólares los que el Estado debe pagar con este escalafón para el 2019, y aclaró que no todos los empleados lo recibirán. ¿Quiénes son los que no van a recibir escalafón? 488. ¿Por qué no van a recibir escalafón en este momento de consolidación fiscal? Porque son los que ganan arriba de 3.000 dólares, 4.000 dólares, 5.000 dólares, 6.000 dólares, y que la ley del escalafón los ha llevado a esa cantidad de salario. Nosotros consideramos que en un periodo de consolidación fiscal es justo que hagamos una pausa para aquellos que ya tienen casi duplicado su salario. Para los miembros del Sindicato General de Empleados del Ministerio de Salud de El Salvador, CIGESAL, este es un logro a medias. Por eso consideramos que si vamos a reformar el escalafón, no solo seríamos nosotros como CIGESAL, sino que estuvieran las demás organizaciones y trabajadores en general para buscar algo más justo. Porque si es cierto, los que ganan tienen salarios altos, que por lo general son directores, asesores, que ganan más de 5.000 dólares, algunos ya están ganando hasta 9.000 dólares, ellos no deben de tener el escalafón para nosotros. Y sí, definitivamente, para los que ganan menos de 1.000, se hay que garantizarles el 8 completo, ¿verdad? Pero también hay que luchar por los que ganan 2.000 y 3.000 dólares. Se espera que este acuerdo para el aumento del escalafón para el 2019 sea presentado por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa en los próximos días. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.